La canción del año 31, o sea, que ha llovido, se titula Cuando ya no me quieras, bolero. Cuando ya no me quieras, no me finjas cariño, no me tengas piedad, ni temor. Si me diste colpito, ni te culpo, ni riño, ni te cuento mis penas, ni mi dolor. Yo, partiré canturreando mi poema más triste. Cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, en un pueblo lejano allí moriré. Sé que ya no me quieres, me lo han dicho tus ojos. Vagaré siempre, siempre, partiré sin enojos. Y tus labios, mis labios sin besos, cantarán con madrigal. Partiré canturreando mi poema más triste. Partiré cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones tan viejas, seguiré mi camino hasta un pueblo lejano. Y allá moriré.